Con esta postal vemos la alineación titular de Aurora, que tendrá a Cousillas en el pórtico, línea de cuatro en el fondo con Barbosa, Salinas, Pleitas y Cardoso, Guayuata, Moruno, Sánchez, Charles Da Silva en el medio campo, William Álvarez y Cachuba en la delantera. Tiempo de ver la alineación titular del plantel de Bolívar. Bueno, el señor Vigevani, César Vigevani pone esta noche a Mustafa en el arco, Bejarano, Jusino, Gutiérrez y Alcocer en la línea defensiva, Gómez y Saavedra serán los volantes de contención, Callejón, Arce y Pereira los creativos para dejar solo en punta a Marco Riquelme. Ahí está el plantel de Aurora, señoras y señores, amigos en Bolivia. La silbatina de fondo que escucha es porque está saliendo el campo de juego, el rival, el cuadro de Bolívar, que hoy viste camiseta alterna negra, con vivos blancos y el escudo, el tradicional celeste. De todas maneras, con nombres más que importantes esta noche para enfrentar al equipo del pueblo en Cochabamba. Sí, bien lo decías. Para mí es el equipo estelar que tiene Bolívar en esta noche. Cronómetro en cero, ya se juega. Estamos en vivo en esta pantalla para todo el país, con Aurora Bolívares, la fecha 8 del torneo de apertura. Ahí vemos la repetición, se equivocó en la salida Salinas, se la regaló a Riquelme. Es Fleita en definitiva el que comete la falta sobre Pereira. Ahora, absolutamente nada que discutir. Es más, me parece que en este el señor Barros sí se queda corto el partido. Arce que viene para el penaltomacarrina. Tapó el arquero Cochillas. Tapó el arquero Cochillas, le puso la mano y le echó el córner. Intuyó bien Cochillas, que ya se convierte en la gran figura, no solo del partido, sino del campeonato. El anticipo de Gutiérrez ahora la quiere arriba Pereira. La gana bien Callejón, se la lleva Juan Miguel. Callejón lo dejó en el camino de Salinas, Callejón y el primero a gol. 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 Gol de Bolívar, 27 minutos del primer tiempo. No le podés dar ventaja a Callejón, no perdona. Aurora 0, Bolívar 1, Juan Miguel Callejón lo hizo. Buena jugada de Callejón por banda izquierda, superando a Barbosa, que pifió un rechazo. Recuperó la pelota al español, lo encaró a Salinas. Cuando lo dejó atrás, tenía prácticamente de frente al arquero. Y con la gran calidad que le conocemos, metió un remate cruzado. Parte interna del botín, lejos del alcance del portero, nada que hacer. Todo en base a velocidad, todo en base a vértigo, de ir para adelante. Es de esta manera que Juan Miguel Callejón tiene la posibilidad de la apertura del marcador y darle a Bolívar el primer tanto del partido. Linda jugada, buen arranque en velocidad, lo encaró al brasileño, lo dejó atrás y definió muy bien. Callejón, toca el español más atrás. Rechaza mal Gutiérrez, la quiere ganar Cachuba, la va a ganar Cachuba. Aquí la pelota será de Barbosa, otra vez Cachuba, Diogo. Cachuba, va por afuera, tiró al centro, que viene al área. Golazo. Gol. 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 Gol de Aurora, 35 minutos del primer tiempo. Diogo Cachuba le ganó toda la noche hasta aquí. A Luis Alberto Gutiérrez, que fue, la perdió, la pifió, la ganó. La peleó Cachuba, tiró al centro. Y este señor Álvarez, notable volea de primera, que digo, gol, golazo. Uno a uno, Aurora Bolívar. Un golazo realmente de Álvarez, lo pierden en el punto penal prácticamente entre Bejarano y Jusino. Perdieron al delantero del pueblo que mete una volea espectacular al ángulo derecho del arquero. Nada que hacer para Mustafá, lo fusilaron. Error en la salida de Bolívar, un mal rechazo, confusión entre Alcócer y Gutiérrez. Le da la posibilidad a Cachuba de recuperar la pelota. Tiraron un muy buen centro, como te dije, al punto penal. Y Álvarez prácticamente solo. Ya dijo Guayguata, dio la orden el árbitro. Guayguata que viene, Guayguata, golazo. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Aurora, llegó el segundo, 51 minutos. Le rompió el arco, que digo. Tremendo zapatazo el de Iván Guayguata, 51 minutos. Aurora 2, Bolívar 1, Guayguata lo hizo. Aseguró Iván, fuerte, al medio, con todo el empeine, con toda la potencia. Le rompió prácticamente el arco a Mustafá. Esta es la jugada del penal. Distracciones imperdonables en la defensa de Bolívar. Cambia por gol, Iván, esta posibilidad. Zapatazo fuerte, nada que hacer. Mustafá, que había elegido el palo derecho. Aseguró el 21 por primera vez en el partido. Aurora en ventaja. Seguramente una nueva historia a partir de ahora para el equipo de Vigevano. Arce, la pelota que viene para Bejarano, que tira el centro hacia el área. Riquelme que la quiere. Leitas de cabeza. Fernández buscando a Diogo Cachuba, el anticipo de Jucino. La pierde Jucino. Fernández, si lo ve a Cachuba, puede ser. En cara y va el brasileño. La marca será de Gutiérrez. Cachuba, Cachuba, Cachuba en el área. Gol. 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 Gol de Aurora, 72 minutos en el partido. Diogo Cachuba aprovechó otra mala salida de Bolívar por dentro. lo esperó a Gutiérrez que llegue, lo miró al arquero, la definió por bajo Aurora 3, Bolívar 1 y Hugo Cachuba lo hizo gran definición de Cachuba, buena salida de contragolpe, la manejó bien Fernández habilitó al once, lo encaró a Gutiérrez, lo esperó, trató de perfilarse y con un remate cruzado lejos del alcance de Mustafa coloca el tercero para Aurora, nada que hacer para el portero demasiadas licencias, muchos errores en la zona defensiva de Bolívar muchas pelotas perdidas en salidas y la gran definición del goleador que tiene Aurora este hombre que llegó como refuerzo para esta temporada Callejón Pelota larga buscando a Riquelme, pegó en la espalda del defensor, gol ¡Gol! 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 De Bolívar llegó el descuento 83 minutos, Pereira aprovechó un error, una desconcentración en la defensa de Aurora la pelota le había pegado en la espalda de Fleitas y aprovecha Pereira y marca el descuento Aurora 3, Bolívar 2, 84 minutos y creo, creo, tenemos partido todavía sí, que no te quepa la menor duda, increíble, ¿no? el desacople en la defensa de Aurora era Reyes el recién ingresado se olvidó de la pelota siguió con la marca lo siguió a Riquelme Riquelme había pasado de largo Reyes continuó va pasando Pereira al centro, al área Salinas primero, después aparece el remate mordido otra vez ¡Faul! ¡Penal! ¡Penal! El rechazo de Torrico van con todos se juegan la vida los centrales Charles la pelota que le queda a Saavedra el remate brazo en alto de Salinas absolutamente nada para decir nada para reclamar ¡Hay penal! viene Callejón para intentar empatar el partido no lo quiere ver Vigeván y todos se abrazan en la cazamata de Bolívar Callejón para pegarle ¡Callejón! ¡Gol! 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 De Bolívar llegó el empate 91 minutos en el partido desde los 12 pasos en el punto del penal Juan Miguel Callejón dice que Aurora 3 Bolívar 3 fuerte cruzado sin arriesgar absolutamente nada bien pegadito al palo se la había jugado se la había jugado bien con sillas a ese palo nada que hacer el portero bien definido Callejón 3 minutos que quedan todavía de infarto en este partido Bolívar seguramente se volcará con todo en busca de la victoria te escucho te escucho Erland expulsan al técnico de Bolívar por los reclamos tras ver la adición que van a poner en el segundo tiempo señoras y señores final del partido señala Don Nelson Barro ha terminado Aurora Bolívar 3 a 3 marcó Callejón a los 27 el 1 a 0 Álvarez a los 36 lo empató Guayhuata en el 51 puso el 2 a 1 Cachúa en el 73 el 3 a 1 Pereira en el 83 le juntó el 3 a 2 y Callejón en el 91 el empate definitivo Aurora Bolívar 3 a 3 se queda caliente Ferrufino lo veía venir su equipo se metió solo en el tramo final del partido sobre su arco Bolívar a los pelotazos se fue lo buscó con más empuje que fútbol logró empatarlo